Y Gianluca Lapadula, el bambino, el nuevo peruano y la celebración. Gianluca Lapadula volverá, luego de algunas temporadas en Benevento, a la Serie A. Gianluca Lapadula marcó 26 tantos en la temporada, 25 en la Serie B y 1 en la Copa de Italia, su segunda mejor temporada de su carrera. Lapadula viajó después de este triunfo directamente a reencontrarse con la selección peruana. Pero antes, celebró de esta manera el ascenso a la Serie A. Ahí está cargado por sus compañeros. Ahí escuchemos, escuchemos. ¡Gracias!